¡Bienvenidos a todos ustedes queridos compañeros! Hoy día nos toca un poquito de Amazing American Circus Un jueguito de cartas roguelite O light, no lo tengo tan claro Basado en la dinámica circense Vamos a tener combates Más que combates son presentaciones Así que si te gustó un poquito Lo que era Slay the Fire Esto quizá, quizá guste Yo lo probé un ratito Pero veo que me borraron el save game Creo que ha tenido actualizaciones Lamentablemente no está en español Está en chino, en ruso, en cualquier otro idioma Más o menos en español Pero bueno, vamos a darle obviamente Así que vamos a buscar un... ¿Qué está? ¡Ay! Puedo poner mi propia foto Puedo poner mi propia foto ahí como cierse No tengo ninguna buena Así que vamos a dejar el default Nombre Juanshop Y nos gustaría jugar el prólogo y el tutorial Efectivamente queremos enterarnos De por qué, cuál es el lore De esta dinámica circense Y... 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 Cagó, cagó el viejo Más vieja que la creta Está, está En duelo ¿Torneo? ¿Torneo? De Amazing American Circus Torneo Premio a 100 mil dólares O sea, estamos aquí por la plata El funeral se ha terminado Tú tienes que volver a la casa O... De quedarte ahí y llamar a casa El tío Jack se sienta En una vieja Y... Y chillona a silla Y... ¿Cómo que le hace así? Y... Y sigue huelando Vamos a saltarnos esto Porque la verdad Esto la verdad No decía mucho en el fondo Nosotros lo que estamos aquí Exacto Nos dejan el circo Y nosotros tenemos que hacernos cargo de él Por distintas razones No lo quieren Aquí estoy yo me lo voy a saltar Porque la verdad Me interesa poquito En el fondo no queremos la wea Queremos mandarle a la chucha Y ellos como Hazte cargo del... Del circo ¿Cachai? A ver Estos son tus artistas Eh... Tres de ellos pueden participar en un show Mira me dieron unos distintos a la otra vez ¿Mis? Esta es tu audiencia Esperando ser entretenida No será fácil Dado que cada espectador tiene varias habilidades y acciones Que harán tu trabajo más difícil Tío Jack Madre ¿No? Estas son tus cartas Ellas presentan a... Los trucos de tus artistas Ok Esta es tu vitalidad Se refresca al inicio de cada turno Así que viene a ser como el maná Eh... Ya y por cada artista Claro Es incrementada por uno Ponele atención a los tipos de cartas Algunas reducen el aburrimiento de los espectadores Con impresión... Eh... Impresionándolos Tu meta es impresionar a tu audiencia Y llevarlos al estado de disfrute Impres 4 Esto es lo que cuesta ya Ok El nombre de la carta Cada carta tiene un coste de vitalidad Jugar una carta baja tu vitalidad Por el valor especificado Efectivamente Este el número Este otro número Representa como la carta Influenciará en el final Este mecanismo Será explicado después Pero es como un finisher Que podéis ir cargando Jugando varias cartas Tenía un finisher Un habilidad especial Que llega a todo el público Aquí hay una descripción Explicando que es lo que hace la carta Obviamente Algunas cartas tienen efectos Que pueden ser activados En circunstancias específicas solamente En orden de encontrar En los detalles de los efectos Puedes hacerle clic con la secundaria Ya, ok Aquí hay una descripción Ya, ok Ahora usa La carta brillante Y selecciona Al espectador escogido Entonces podemos hacer Malabares con una bola de fuego Impresiona en 4 Y stash Y se la vamos a tirar Al tío Jack Vamos a hacerle este Pero no está en fuego Esa huevo Ya, pero Le bajamos la vida Entre comillas Que queda impresionado Cuando tú terminas tu turno Las cartas de tu mano son Se colocan en la pila de descarte Y después de eso La audiencia Hace sus acciones Como todo juego de carta De un jugador Terminamos turno Entonces se va por allá Le tiran tomate Este pobre Bueno, el pesado Estamos haciendo un show En honor al papá Y mi mamá Y el tío Están tirándole tomatazo A los actores La falta de respeto Ya, este Que nos abuche Nos baja el foco De los artistas El focus Seguí como No es un combate En orden a proteger A tus artistas De la baja De foco Puedes usar cartas Que los equipen Con la habilidad De ignorar los ataques Pon atención A la acción Y planidad de la audiencia Para determinar Quien necesita protección O sea La protección De toda la vida Tainted Grail En Slay the Spire Pero aquí En vez de vida Es como foco Recuerda La habilidad de ignorar Se resetea Al inicio de cada turno Ok Las cartas Tienen varios efectos Por ejemplo Roba Tiene nuevas cartas Boons and Flows Activan efectos especiales En un personaje Y algunos efectos Restauran el foco O te curan Tú puedes examinar Los detalles Haciéndole ping So A ver ¿Qué planea hacer Este culeo? A mi acróbata Este hueón Le va a tirar Dos Tres Una B O sea Le van a tirar Cinco La que necesita Protección Es ella Ignora X Y se la vamos A dar A ella El número De cartas En tu mano Como son Cuatro Ignora X Donde X Es Ah Tres veces El número De cartas En tu mano Si tu artista El foco De tu artista Llega a cero Una de sus cartas Será sacada De tu mazo Después de eso Su foco Se reinicia Si tu artista Pierde todas sus cartas Será removido Del show En adición Tu totalidad Bajará En uno O sea Tu propio mazo Va sufriendo Si tu pierdes A todos tus artistas El show Termina con una falla Cuando La carta De un artista Es eliminada Tu tendrás Que escoger Cual Los iconos Arriba De las cartas Informan Donde están Posicionadas Las cartas En el momento En la mano En el mazo O en la pila De descarte Le tiran Tomatazo A ella Pero ella Está equipada Con su mentalidad Y los ignora Totalmente Si todas las cartas En tu mazo Son usadas La pila de descarte Se mete de nuevo Al dedo Esto tiene un costo Eso si Cuando se hace Un reshuffle Cuando se vuelven A meter todas las cartas Todos los artistas Pierden 5 de foco Uff Uff Ya eso está Un poquito más difícil Impresiona 2 A ver si lo matamos Al viejo este Con este truco Ya se dejó De wear Se sentó Cada carta Por cada carta Tu pagas No Cada carta que juegas Influencia La barra de final Que es este valor La carta de final Su valor puede ser positivo Neutral o negativo Pone atención Al orden de tus acciones Y no pierde la chance De hacer un final A una ulti Tu barrita Está totalmente cargada Haz el final Así que ahora Madre lo siento Te tiraste Toma Sufre Quedaron Entretenidos Perfecto El huevo Nos tiraron tomatazo En serio Una competición De circo Eso es lo que Me interesa Y que me interesa A mi So what Ser circense Pero no queremos Ser circense Nosotros Todo sea por la plata El huevo Es interesado Por eso quieren Que tomemos el circo Huevo Estamos cagados Porque si nos falta Plata Tu debes Bien Lo haré Mi Mi Bueno Un viejo mapa Aquí te va a hacer El mapa macro Usa Cuando estás Red Buena Good luck Smart decision O sea Nos dicen Ya huevan Encárgate de esto Gana el torneo Y nos repartir la plata Este es el mapa Donde tú vas a escoger Qué ciudades Quieres visitar Las localizaciones Están separadas Por camino Un viaje Puede consistir De tres Como Paradas Descubre nuevas ciudades Y localizaciones De emisión Con la Magnific Glass Recuerda que Todo lo que no necesite Pagar Para Ok Entonces nosotros Estamos en Seattle Y tenemos No Estamos en home Y tenemos que ir a Seattle Tenemos un puro camino Así que tenemos que ir acá Bang Seattle Es tipo Grande región Del viejo oeste O el salvaje oeste Establecido en 1851 Población Ñe Audiencia Son mineros Tus artistas Tienen que comer Antes de aventurarte Más adelante Tienes que Planear las provisiones Para tu viaje Ok Este es el número De ciudades El número de ciudades Que pasarás Durante el viaje Determina el número De comidas requeridas Estos hueones Quieren comer Los platos disponibles Están acá La comida Que escojas Impacta en tus artistas Y es representada Por estos tres parámetros Si son lo suficientemente grandes Ellos desbloquean Efectos positivos Si tienen un valor bajo Se activan Desventajas Aquí puedes encontrar Cómo específico Tipo de comida Impactan en los parámetros Ok Escoge un plato Y Llévalo Al slot Disponible Entonces lo único que tenemos Es patatas hervidas Que nos bajan En uno La satisfacción Nos suben En cinco La salud Y nos bajan En dos La nutrición Entonces si yo Si yo hago así Punk A la comida Claro Subo cinco La salud Creo que no me activa nada No estoy lo suficiente Pero me baja un poquito La nutrición Y me baja un poquito La satisfacción Todavía está Muy en el centro El parámetro Como para Significarme Grandes ventajas O desventajas Me parece Ciudad Y aquí hay un montón De otras cositas En quantity Y en dishes No puedo hacer nada más Ok Y nos vamos Nos vamos Vamos a trabelear So my nephew Packed up Arthur Circus And off He went I'll be mighty Surprised If it all Doesn't turn out Alright His father Was big In America Once Oh We both Were The adventure Of a lifetime Awaits Young Mr. Jones And his Crazy Troop God To be Young Again Anything Can happen In the wild west But I'm sure He'll be just fine Just fine The path to becoming The greatest American showman Is going to be Quite challenging Y comenzamos Eso ya Yo creo que fue El prólogo Tutorial Es raro Porque yo lo había Hecho el tutorial Pero cambiaron Algunas cosas Pero este juego Ha salido hace muy poco Hoy es now Huh Looks like It's It's going to be good Hey Huh Hey Te viniste Acaba de finalizar De ese El tío Aparece Eh 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 El Eh Eh Estambul Tu word ¿Por qué se vino We God No Oh And the name Of our circus Our Was thinking About it The whole way And I found it Jones and Jones Circus You know Seeing as we Both are Joneses And your pa Was named Jones Yeah I think I get it But hold on A minute It's settled Then You won't get rid Of me easily Boy I know How to make All this Work That man Is hard Better just Accepted El weón A ver El vudú No podemos entrar Ringmaster Training wagon Recruitment Todo eso Bloqueado por ahora En fin No hay nada Por allá No hay nada Por acá Lo único que podemos Hacer es ir a Big Top El poster Te permite Planificar tus shows Aquí Puedes decir Que artistas irán Al escenario Escogiendo Tres A la vez Los shows Son divididos En tres actos Y aquí hay una Que puede Su rule Es activar Los especiales Al inicio De cada acto El número De misfits Slots Of the circus Informan How many acts Ya ok Siempre está la chance De que tus artistas Reciban algunos efectos Positivo Negativo Y cartas especiales Regalo Y otras cosas Después del show Cuando esté Todo este seteado Escribe en el botón Para ver el ticket Del circo Entonces Nosotros vamos a partir Primero con Jugler Creo Kipsi Berta Este es el mazo Ok Luego vamos a ir Con este El fakir Invulnerable Weón Tiene En serio Y de ahí Vamos con Con esto Y este será El nivel El final Ya ok Minero Efectos positivos Misfit Acto 1 Ah Misfit El intermedio El inicio del acto Estás 3 Supongo que no me queda otro Es lo único que tengo Y de final El uniciclo En la cuerda Floja Impresiona por 15 Estamos listos Estamos listos Y aquí Y tú nunca sabrás Cuántos espectadores Se van a mostrar Eso es porque Manejar el negocio Del lado del show Es tan importante Aquí están Las ganancias esperadas Si esto resulta ser Beneficioso O exitoso Tú tendrás plata La cantidad Debiera estar En algún lugar Entre lo más alto Y lo más bajo De los valores marcados En la barra Tu Tu ingreso Decrece Si tú pierdes Un artista Durante el show Ok Si tú quieres Puedes tomar el riesgo De Si tú quieres Tomar riesgo Y incrementar Las ganancias Esta acción Proporcionalmente Cambia Tanto Lo más alto Como lo más bajo De los valores De la sección A mayor riesgo A mayor recompensa Ok Si puedes permitírtelo Tú puedes invertir En la promoción Del show Esto reduce Los riesgos Y abre la chance De ganar todavía más Por una performance Éxitos Entonces Claro Aquí yo tengo Que escoger Mayor riesgo O menor riesgo Si hago menor riesgo Al mínimo Yo voy a ganar 500 Fijo Pero Si aumento el riesgo Puedo ganar Entre 0 y 1000 Que técnicamente En los grandes números Daría lo mismo Pero claro Tiene una varianza Distinta Entonces si podemos Gastar posters Nos acorta la colita Para acá Si hacemos El ¿Cómo se llama? Como una Una salida Como con los carros Y si gastamos en posters Ya nos aseguramos 600 A 1000 Entonces nosotros Fíjate que Gastando 90 Y aumentando al máximo El riesgo Vamos a ganar Mínimo 600 Mientras que Si no hacemos Nada de esto Y nos quedáramos aquí Solamente gastarían 500 Si podríamos ganar 1000 A la segura Pero entre estar En esta situación Que sería el menor riesgo De ganar 500 Yo decido gastar 90 Y subo 800 O sea me sale beneficioso Me sale beneficioso Súper beneficioso Y aquí yo puedo hacer esto Y ganar de 600 A 1000 O me podría quedar acá Porque sigo ganando más Invirtiendo en esto Moviendo a máximo riesgo Yo creo que lo voy a lanzar O sea el que no arriesga No gana en esto Lizard A ver ¿Qué va a hacer este weón? Va a bajar la habilidad De impresionar Y este Le da 1 por 5 Y se lo va a tirar Al fakir So ¿Cuánta energía tengo? 3 Tengo que tomar algo De todas las cartas Impresión en X Donde X Es la vitalidad De convertir De todas las cartas En mano 3 4 5 6 7 No alcanzo a matarlo Con la habilidad De caminar sobre fuego Este vale 3 Pero descuento 4 De hecho Si sale a cuenta Y todo eso baja Así que Roba 2 Vitalidad 2 Ignora 5 Ignora 5 Esto que tiene Está de mente Cambia a impresionar Por 3 Y este le va a tirar Los tomatazos Al fakir Al pobre fakir Le van a tirar Así que vamos A proteger Al fakir Impresiona 3 Ignora 3 Con este mejor Todavía nos queda Uno Vamos a hacer esto ahí Perfecto Creo que estamos Protegidos Si Si esa habilidad Me hizo Así que Me disminuyó La capacidad De impresionar Impresiona 4 Aerial hop Extra hands Roba 1 Esto lo vamos a hacer Duplica Duplica el valor De impresionar Impresiona 3 De hecho Estoy preparado Por preparar La ulti Puedo impresionar 4 Vamos a hacer Nuestra ulti Al tiro Me estoy cuidando Que se le tiró A él Al que tenía Uno Fak Fak ¿Qué va a hacer? Decrece Bien Tengo 2 Jagging Balls Son 8 Lo que va a tirar El pandemonium Vamos a hacer esto aquí Echeck Presionar Stach 2 Y creo que con eso Estamos por ahora Deck Shuffle Así que Efectivamente Perdemos 5 De foco Cada uno Impresiona Uno Por cada carta En la mano No me sirve Extra hands Roba 4 O sea Perdón Roba 1 Reduce la vitalidad De tus cartas En 1 No me sirve Tanto ¿Qué va a hacer? Le va a tirar 5 Voy a tratar de matarla No puedo Ignora 5 Estamos protegidos Impresiona 2 Impresiona 1 Porque da carta en la mano Con la hipnosis Y me parece que estamos Por ahora Protegido A ver si nos sale A ver Le damos con este Y esta Esta hueá se acabó No La habilidad La habilidad Curia Suceso Hemos terminado Nuestro primer show Muy bien Tus artistas son recompensados Con puntos de experiencia Por cada show Le veleando a tus empleados Les permitirá desbloquear nuevas cartas O mejorar las que ya tienen Siempre hay una chance Que un artista reciba Algunos beneficios Positivos o negativos Cartas especiales Regalos y otras cosas Después del show Último pero Last but not least Aquí tú puedes encontrar Lo que has ganado En el show Ten en mente que perder un artista Puede bajar tus revenues Ganamos 724 Más que lo mínimo Que era 600 Así que estuvo decente Ganamos un poquito de experiencia Not funny La habilidad de impresionar Ha descendido en 3 Al principio del show ¿Y qué ganó? Un tenedor Es injugable La vitalidad baja en 1 Cuando es robado Puta que le fue mal 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 I think we'll do fine With the circus I mean Well A bit early To say I bet you We're gonna get Recognizable In no time Put up a show In front of Buffalo Bill Himself You're joking When was the last time You wasn't drunk And actually Looked at our Circus We have a salad Bill's gonna take part In the tournament For sure Challenging him Proving we are better It would ease our Chank Jack You're delusional Don't underestimate me Kid I used to be A tyrant Think big ¿Qué viejo quiere pura plata Para ir a tomar wea? Voodoo wagon Puedes manejar las Quirks En el Aquí En esta wea Aquí está la lista De los quirks Ve la descripción Selecciona Y decide Qué hacer con ella Puedes removerla Si no quieres perderla Puedes bloquearla Y está la opción De copiarla Y darse el otro artista O sea Not funny Hay que deletearlo Está claro Está bueno Vagón del artista Puedes manejar A la tropa Que tiene Experiencia Puedes Ah Puedo despedirla Puedo construir El mazo Con otras cartas Por ahora No tengo nada más Así que Da lo mismo Enchonamiento Ok Tienen que tener Cierto nivel De experiencia Para entrenar Durante el entrenamiento Podrás escoger Entre una nueva carta Y mejorar Una que ya existe Upgradeando El vagón de entrenamiento Te da un Reroll en la opción Si no estás Feliz con los resultados Del entrenamiento Ok Fama No tenemos nada Cacho No tenemos nada Spots taken 3 de 6 Puedo llevar Y necesitan Más experiencia Para poder entrenar Así que no No hay mucho Que podamos hacer aquí El reclutamiento Nuevos artistas Cada ciudad Tiene algunos distintos Hay que ver Los quirks Y el set de cartas Tu circo No es muy espacioso Tu solamente puedes Contratar un número Limitado de artistas Pero tu puedes Siempre crear más espacio Mejorando La web Este Entonces podemos Un aerealista Que ya tenemos Dos aerealistas Tenemos Que tienen distintos De Que la verdad Como que mucho Mucho No me interesa Por ahora Costo de reclutamiento Artista Spots taken Durante los viajes Tus artistas Pueden obtener regalos Los cuales pueden ser positivos Algunos negativos Aquí tu puedes Deshacerte De las huevas Entonces ya tiene Esta carta El tenedor Lo siento Las quirks La comida La comidilla Ah claro Y tengo que Tengo la cantidad Puedo comprar Y con eso Puedo hacer Alimentos Leche caliente Podríamos hacer Ya tenemos Cocina Aquí te crees Misfits Ya Hay que encontrar Más En alguna parte Quest Colecciona 20 Inactivos Activos Quest Keywords Audiencia Artista Uy Hartos artistas Tutoriales Y nos queda aquí El de los bizarros Y eso es todo Nos queda show No nos queda mucho más Mapita Aquí podemos seleccionar El camino Si ven Hay harto Harto Esto es como el camino De Pokémon Esta wea Ciudad Ringmaster Wagon Puedes manejar Todo el circo Aquí estaba Esto era lo que me faltaba Una vez que mejoras Un vagón El costo De todas las mejoras Futuras Sube Tienes eso en cuenta O sea No hay que mejorar Por mejorar el agua More gift Increase the chance Of getting gift Durante the show Cheaper healings Lower the price Of destroying negative Effects Este puede ser Bueno Tal vez debes haber visto Esta wea Antes Chaining wagon Roll Allow you to roll again And draw different cards Great cards Increase the chance Of carrying already Great cards Higher level Increase the maximum Level of an artist Reclutamiento Más candidatos No tengo tanta plata One cook house Nuevas recetas Da más opciones Baja los precios Eh Vudú Baja los costos Baja los costos De usar La wea Vudú Positivos Quirk Esta pasiva Es tan interesante Ringmaster Bigger big top Fits Bigger Bigger Top Allow you to hit More artists Magnific glass Allow you to discover Bigger areas Estas mejoras Pueblo Tengo platita Yo creo que hay que invertirla La comida parece ser Algo que siempre Siempre se va a usar Así que vamos a Mejorar La cocina Si o si Hay que bajar los precios Para poder cocinar Más cosas Y otro tema Económico Directamente económico Es No quiero más audiencia Lo que quiero Por ahora Es bajar los costos De mejora Esto es como Darkest Dungeon El 1 Todavía no voy a entrenar Así que no tiene sentido Mejorar eso Más regalos O cheaper healings Vamos a inventar los regalos Creo que pueden ser beneficiosos Y ya me quedé sin platita Pueblo Yo creo que con eso Ya estamos Nos vamos al mapita Y nos podemos ir a Portland Uy Calía que tipo de gente Oh A Wala Wala Debiéramos ir a Ah no Portland nos da la opción De ir acá Pero hay otros caminos Así que está la opción De ir abriendo más caminos No Nos vamos a ir a Wala Wala Que suena más simpático De ahí había 8 caminos También Nos vamos a Wala Wala Trae Que es lo que tenemos Warm Milk Que fue lo que cociné Y con eso Sube un poquito más la salud Mantenemos los flows Lo que si seguimos bajando En nutrición Que eso vamos a tener que ponerle Cariño en la siguiente Pero Yo creo que eso Eso va a ser por ahora Hay un niño Solitario Al medio de la carretera Con las ropas destrozadas La cara Sucia Y su cabello Al aire ¿Hay sangre en sus manos? A pesar del horror Que rodea al niño Guilty puertas Sienten llamadamente mal Vamos a tomarlo Tú tienes el sentimiento De que el niño Ligeramente terrorífico Podría hacer maravillas Cuando se trata De convencer A los mercantes De bajar los precios Pero también podría afectar La manera en que La gente Perciba nuestros sitios No hay platito Así que hay que ir Acá al tiro Misfit Lo único que tengo Final Lo único que tengo Ah, es a un Inpectador random O sea Esto hay que hacerlo bien Jugler Aerialist Ticket 324 De 0 a 600 No vamos a ganar mucho Esto es un pueblito chiquitito Vamos a hacer eso Esto bueno Nos van a agarrar A balazos Mira tiene Puede ignorar Automáticamente En 3 Por 3 turnos Va a ir bajando Turno a turno Como armadura Establemente Cambio de presionar En 3 Baja en 1 O sea También tiene Un beneficio positivo ¿Qué va a hacer él? Dinamita Del forajido Y no sale A quien se lo va a dar Y esto Este va a buchar 5 Eso O sea Igual ella tiene que tener Alguna protección Extra hands Draw 1 Ignora 5 Tiene una de esas pelotitas Y ya tiene una habilidad Con eso Aquí está Impresiona 4 Vamos a bajarnos Uno de ellos al tiro Impresiona en 3 Lo tenemos bajito ya Está por caer No nos da la vitalidad Para más Ok Impresiona 2 Está aquí a una habilidad Más De esas Se quedó sentadito Ya ¿Qué va a hacer? Tiene 2 veces O sea Igual hay que protegerla Reduce la vitalidad Las cartas en tu mano Por 1 Podríamos jugarla Y jugar Todas por 0 Supongo Efectivamente Aerial Hop No sé ¿Qué es esto? Aerial Hop Aerial Hop ¿Ella es Aerial Hop? O no Creo Es como si esta carta Se la doy Ahí ya Stash 2 Impresiona 3 Claro Como que va por ahí Impresiona 3 Ignora 3 Y ahora tenemos la ulti lista Hacemos ulti Tenemos que empezar a mejorar las cartas Facilito 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 Todavía no sé cómo de nivel No estaba preparado Oh Final valor Fuck Ah Dos weas negativas Acá No No Va bien eso Rig Master Wagon Voodoo Wagon Hmm Find Heart Sneeding Válido Decrease de finale Válido Wagon Artista Carta Si hay que quitarnos esta wea No nos va a quedar otra Y esto es en el Voodoo Wagon Así que Voodoo Wagon Vamos a Y vamos a hacer esto Vamos a bajarle un poquito los precios Podemos deletearlo por 80 Y este también lo vamos a deletear Por ahora No sacamos nada Vamos a tener que cocinar algo Recuerden que está bajando la nutrición Así que Habrá algo que nos suba la nutresado Este nos suba La nutresado Nos baja un poquito ahí Habrá algo que no sea tan extremo De hecho esto está bien ¿Y qué requiere dos mit? Perfecto Podríamos mejorar otra cosita Aprovechando aquí Rig Master ¿Qué quiere decir? ¡Mmm! ¡Y, y, 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 y! Esto Quiero que los candidatos Tengan mejores cartas ¿Y a dónde estaba esa wea? Joining Wagon Aquí Otra Juggler Gipsy Sally Lola Carter Lola 4 Good and Ready Acto peligroso Impresionar 8 Sin embargo es pesimista Aunque nos aumente el dinero No, no, no Está bueno Muy malo Melancólica charlatana No me gustó ninguna Así que ya con eso Asumo que nos vamos Sacamos las 3 estrellitas ahí Elena Población Población Supongo que nos tenemos que dar una vuelta completa aquí Salted Middle Sube de 1 a 2 De 7 pasa 5 4 a 1 Tengo que subir algo Si no nos va a quedar otra Tendría que subir la satisfacción Si no creo que sea la clave de mantenerlo todo al centro Creo Que si no no recibí ningún beneficio tampoco Vamos a visitar ¿Qué pasó acá? Un hombre Visitando furiosamente Un hombre Visitando furiosamente Cuando finalmente me voy a encontrar las manos en él Él va a deshonorar lo que hizo a mi hija ¿Qué le hizo a la hija? ¿Qué le hizo a la hija? La deshonró ¿Cuánto estamos hablando? straight to the point, $500 lo tomo, I take it Jack, what are you doing? trust me on this perfecto tengo poquita plata, así que quién eres tú training wagon, ¿puedo anchonar a alguien? no, no hay enough money eso se va a arreglar con este show con este show lo arreglamos esto misfit finales, que tenemos el mismo ticket no es mucho tampoco lo que ganamos uy, no me dio para nada más uy, es super huevones, super amplio no, para de no lo sube tanto me lo voy a jugar así pero uy, es de 3 uff, esto va a ser más peludo todavía a ver ¿qué va a hacer? extra sneering chucha va a bajar la habilidad de impresionar que va a ser un culo porque ella es mi impresionadora y este va a tirarle un putazo al fakir so los afecta a todos impresiona uno porque da carta en la mano o sea sería un putazo uy, esta aguanta 30 lo voy a hacer porque además me me baja en uno el final pero me da lo mismo mucho daño y me queda uno afecta a todos ignora 3 y a ella y le ignora 6 a vería el pop además tiene self defense así que está bien están todos bien protegidos por ahora ok no perdamos la concentración extra hands vamos a bajarnos a alguno de estos porque además tienen daño aumentado ¿qué? bueno como sea esta cuesta 0 así que va aquí extra impreso vamos acá con el extra además así que debiera pegar más exacto lo dejó uno oh, no me da no es que la vayan a putear ah, sí sí, la van a putear algo se alcanza a proteger igual a recibir daño no había fijado que era tanto 3 por 5 weón, cagó al tiro fuck no me fijé que era tanto lo que iba a hacer chucha no weón no me fijé en eso era mucho daño deck shuffle todo reside en 5 esto no está nada fácil weón nada fácil eh ¿qué van a hacer? le van a oh, le van a pegar al pobre weón y este 4 por 2 así que va a morir ignora 5 impresiona en X necesito impresionar no, este ignora 6 este es ignora, ignora este es impresiona a ver pensé que decía pensé oh, y también cago ese esta carta fuera oye, que duro weón impresiona 2 toma cherry picker me gusta una carta cortesera siempre buena pero ya bajamos bajamos a 1 que es lo importante extrahan roba 1 este le va a pegar un putazo a mi fakir y este que va a hacer extrax knitting este no este está haciendo este hay que hay que darle fuerte hazlo cagar toma el problema es que nuevamente tienen que pasar todas las cartas así que todos van a perder sin que evitar el día no puedo evitarlo y ya pierdo una carta también esta ok ok ¿qué va a hacer? agrega 2 minero a la audiencia no qué paja hueón no lo voy a alcanzar para matar para matar va a poner 2 mineros qué difícil es muy duro ese hueván no quedó nada no quedó nada va a poner dos puntos mineros hueván de nuevo extrahands doble 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 ya hicimos sentarse ese hueván nos quedan los mineros solamente afecta a todos impresiona en uno porque da carta en la mano ¿qué va a hacer él? le van a pegar un putazo ignora ignora el 9 bien estos van por ella y le van a pegar 5 ignora perfecto 4 tal vez me pasé un poquito ahí podía haber atacado más a ver tenemos que terminar esto en esta ronda esta siempre hay que jugarla porque nos aumenta mucho el final el final impresiona X donde X es la vitalidad convertida de todas las cartas en la mano esas son 5 los afecta a todos impresiona en uno por cada carta en la mano entonces serían 4 ¿qué va a ser? habilidad habilidad o sea tenemos que ir full daño vamos a hacer esto ahí vamos a hacer ahí ni tan mal no están deprimiendo a los artistas por la chucha ya al otro turno todos reciben 5 más encima voy a recibir daño así que eso no puede ser hay que terminar ahora hay que focusear a este y hacer la última en el otro ¿puedo? no no me da necesito 7 y tengo 6 no me da ¿tengo robo? no no tengo robo o sea cae 4 por cada una de las bolitas pero al menos puedo afecta a todos ignora no este va 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 ahora todos pierden una carta weón vamos a sacarlas de ignorar extra impress lo vamos a sacar porque queremos daño directo impresiona 4 no quiero hacer pandemonium de nuevo impresiona 3 ignora 3 afecta a todos ignora 3 y ahora podemos lanzar la ulti y finiquitar al ultimo que combate weón que combate perdón que show que show más complejo y por la poca plata que me dio esta weón yo no sé si vale la pena ganamos algo beneficioso a ver pesimista extra impress aura encantadora y la sacó el fakir la aura encantadora está weón ni tan mal pues weón ni tan mal a ver las misiones activas tenemos que encontrar ese weón pero por ahora no aquí esta weón hay que quitarla si o si me pregunto si puedo mejorar más el carrito el voodoo wagon no no es demasiado así que vamos a deletear pesimista fearful fuera esa weón no nos importa extra impress y hace vanish esta no la queremos eliminar obviamente es positiva asumo que sale en sumazo barbizarro nadie para reclutar aquí jubler build artista experiencia quirk el mismo mazo no hay mucho que pueda hacer al respecto cancela y recovery aquí training ahí la quiero mejorar weón siento que vale la pena pero he mejorado algo aquí recovery training wagon vamos a gastar esto aquí una pequeña mejora vamos a entrenar ¿dónde está acá? y aquí si Berta oh no me da para entrenar aquí qué cagazo qué cagazo weón debería haberlo visto venir yo debiera mejorar lo que satisfacción había dicho este tiene un valor de menos 2 todos son de valor menos 2 al final este es de hecho este es más 3 más 3 más 2 más 2 más 2 más 2 esta es la única que si te fijáis te da 3 positivo no perdón da 4 da mucho más vamos a cocinar eso sí o sí por ahora discover podemos descubrir por 75 no tenemos tan poquita plata weón que nos dan 500 si pillamos algo pero debiéramos mejorar la habilidad antes de empezar a stackear esto no tiene sentido aquí sinapar travel salt of mist espérate y puedo definir la cantidad o sea supongo que podría darles más pero esto es lo mínimo vamos a empezar a darle nutrición need something need something howdy mister jones how do you do because i'm disturbed an ungodly man stole our goddamn land and now he's gonna sell it to some rich folks and and how's that my no need to be rude mister i can see you're a reasonable let's hear it all profits from visitors to the yellowstone park coming by here going to go to that bastard and seeing is the pastor truly love circus tricks you could try to persuade him to you think he'd listen i don't know sir but it's worth trying and we i highly doubt this ridiculous i should misión en delicate souls they seemed i see uncle you know let's ready ourselves for sorry what first we could go for some good old fashion female charm a female now or some i think muchu lala muchu lala a ver estamos casi sin plata necesitamos un muy buen show un muy buen show misfit finales lo mismo no tenemos nada más ticket listo chocada están dando menos we en fin what tótem defensivo what este ignore para espectadores al final del turno wow wow y todos los valores de impresionar son igual a uno o sea hay que impresionarlo cuatro veces nomás antes que esta hueá caiga y al final del turno se pone cinco wow 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 que va a ser este descontento sin fin el espectador necesita alcanzar el estado delicia tres veces en orden de estar totalmente satisfecho si hay que matarlo tres veces wow wow supongo que hay que que hay que ir por el tótem una carta ah ya ya no está tan mal podemos retornar cartas que se hayan perdido o sea podríamos ir acá nosotros snir dos snir dos ya eh vamos a partir con esto ¿baja en uno o no? ¿baja en uno o no? ay weón es malo charming aura ha hecho impresionar ignora cinco van a aplicar estado vamos a tratar de meterle fuerte a uno vamos a colocar una una bolita de esas vamos a ir preparando nuestro ulti como tiene foco automático ya se va curando así que no no estamos tan mal ahora vamos a recibir cinco daños justo justo cuando van a empezar a volver hay que hacer esto cargamos cuatro más la ulti eh necesito algo que todos ignore no no hay si robo me hago daño a mi mismo así que por ahora tampoco a pesar de que es muy buena slipper pero no es que tengo que matar esta wea primero no me deja otra tengo que ignorar eh porque una vez de la alfa Kiri a ella van a recibir cinco eh cinco y cuatro todavía oh cinco y cuatro caga y este ¿cuánto va a recibir? cinco y cuatro este queda bien ella tiene que tiene que protegerse porque si no va a perder una carta el tiro que no es la idea esta va a quedar viva así que tú métele métele al tótem de defensivo porque no podemos estar ahí infinitamente pasando eh y afecta a todos ignora a tres no importa esa wea Shuffle eh todos reciben cinco de daño acepta a ella que tenía que proteger así que Shoo ¿en serio? wow impresiona uno no justo necesitaba una cartita que impresionara poco wea wow ya con eso cagaron las protecciones que tienen vienen estados así que debiéramos hacer daño pero no me queda manada así que simplemente vamos a ignorar vamos a seguir cargando la ulti boom ok y ahora quedan ellos que son varios impresiona aquí donde es que el coste he convertido todas las de Italia es cuatro no es tanto impresiona tres por uno Vamos a hacer esto Tenemos la ulti Pero vamos a bajar ese primero Impresiona 4 Le queda una vida Vamos a hacer esto que va a bajarle a uno Ojalá sea el que lo dejamos a uno Que mal Van a pegar 4 y 4 Que eso es muy malo Ignora X Le van a pegar 4 a ella Le van a pegar 4 al Fakir Que me lo cagan Así que Fakir protégete El otro turno todos reciben 5 Así que ojo Otra vez el puto zapato Vamos a ir finiquitando alguno Muy buen Pues no tengo nada que haga daño Tiene Extra Impress Para el otro turno Me están tapando zapato el mazo La primera carta que se va Dos zapatos Extra Impress Dale a este No le pegó mal Cagó él Vamos a quitar la carta de Ignora Lo que queremos es finiquitarlos ahora Así que Va muy rápido eso Impresiona 4 Ignora 3 Por fin sentado este culiao Y me queda ese nomás Métele nomás Pero métele todo el damag Y todo ahí Nunca pude hacer la habilidad De soltar estas bolitas Para aumentar el daño No la encontré Nunca A ver Impresiona 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 No ha salido la wea Impresiona 4 Ya no importa No nos vamos a calentar la cabeza con eso Un fork Y nos sacamos mucha plata Estamos sacando muy poca plata Multu poca plata Iron wheel Tenemos dos con iron wheel Delete Yes 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 Fork 200 el gileo 200 el gileo Wow Wow A ver Me está haciendo difícil esta wea Vamos a hacer un cook aquí Recruiting no waga No want to recruit Yo quería enchonar Yo voy a enchonar a uno No me interesa Cards Choose one Upgradear Una nueva carta Y esta que hace O la mejora Esta Esta me gusta Y no Siguen subiendo experiencia Hasta que los entrenas Así que Es necesario invertir en esto O sea No te queda otra Aquí Un wagon Tengo que mejorarlo Subí todo a nivel 1 Pero vamos a necesitar Mejorar más cosas Blessed by the chicken Supongo que tocará Ir al Colorado Estoy viendo que Si Subo una barrita Significará Cuando puedo volver A hacer un show Ahí Bueno yo estoy acá Colorado Ya llegamos a cero Se mantienen tres Pero vamos subiendo La nutrición Así que Ni tan mal ¿What? ¿Alguien se metió A nuestro vagón? Ah mira Cuesta caleta Weevan Con chotar a alguien Es caro Weevan Es muy caro Esto Bueno El juggler Ahora está Mejorando un poquito Mira Tengo dos actos Tengo dos actos O sea Es un combate Más largo No sé si estoy preparado Para esto Aunque hay más platita Aunque me corre más Vamos a tirarlo ahí Sí Dos actos Así que va a ser difícil Esta parte Tenía que estar El puto tenedor ahí ¿Qué va a hacer? Housekeeper Ignora Ocho una vez Y se lo va a tirar A la pobre Igual podríamos Ignorar Impresiona uno Por cada carta En la mano Vamos Dejamos sentadito A la señora Esta El fork Me quitó vitalidad Pero nada que hacer Y ahora le van a Dar 6 A ella Roba 2 Vitalidad 2 Perfecto Extra hands Roba 1 Ahora que lo pienso en mal Porque me va a meter 5 Todos al otro turno No valía la pena En fin Como sea Va Esta ignora 5 Impresiona 3 Reduce la vitalidad De tus cartas Ignora Puta la wea Una cuerda india Vamos a reducir El coste Por último Podemos jugar Más cartas Y preparar La ulti Ignora 5 Una bolita No me alcanza 15 Lamentablemente No me alcanza Presiona 3 Ignora 3 Ignora X Donde X Y el número De carta En la mano Afecta a todos Ignora 3 Mira Llamo a 19 Pero voy a tener Que bajarla Con esto 4 Sentadita También Pusimos un montón De defensa De hecho No estuvo mal Este turno Para nada Deck Shuffle Nos salvamos Porque teníamos Protección Por eso No recibimos El daño Extra Y ahora Nos queda Solamente Este weón Y hay que darle Pero fuertísimo Extra impress Que va ahí Impres 2 Impres 6 Impres 3 Ignora X Y ahora Vamos a hacer La ulti Que tal vez La debía haber Hecho antes Y al menos El acto 1 Fue hecho Así facilito Oh no Quedó vivo El culiao Ella se cura sola Es que es lo bueno Frozen Las cartas De este artista Son injugables Este turno Mejor porque No nos salió nada Extra hands No Tienen que hacer Esto No me gusta Porque es como Para un putazo Más fuerte Pero Pero tengo Que bajarlo No bajó Wow Slipper Calle Uso 7 Oh el culiao pesado Weón Ignora 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 No de hecho Tal vez no Este Ignora 5 Otra pelotita Ignora 3 Pega 3 Pero que tiene 7 En protección Así que Es inútil Esa weá Por ahora Del deck Del deck shuffle Todos sufren 5 Pero nos salvamos Un turno más Impresiona 6 A ver si Con esto cae Acto 1 Acto 1 Ay no me curo Weón Y no me curo Que putada La habilidad de mierda Weón Van a pegarle 5 Y 5 Ahí Así que Hay que Protegerla Vamos a Protegernos Primero Impresiona 3 Se va a Descartar Una carta Me quito Esa Uno más Stouch Que habilidad tan más de mierda Weón Afecta a todos Esto Ignora Ah weón Soy espado Porque gasté energía Y no me va a hacer daño Directo ahora Reduce la vitalidad De tus cartas No me sirve Impresiona 2 Ah bueno Era aquí Era acá Era el otro Porque tenía muchas bolitas A ver Bueno No salió tan mal Va a pegar 5 Así que hay que Protegerla Arroba 2 Ah que la cagué Ya está Que la cagué Weón Impresiona 3 Ignora 3 Vamos Protégela Ah weón El sneering Ese Esto A ver si lo hacemos caer De una puta De Por favor Por favor Con focus Eso Mete Métele Ahí tenía la ulti Es que la ulti Como que no destaca tanto Lo bueno es que no perdí Ningún artista Así que Súper bien ¿Qué saco esto? Bad luck Tired Y una galletita De chocolate Mesh El fakir Weón está sacando Toda la agua buena Sacamos algo de platita Pero Como es de esperar Esto es muy caro Para mí Esto es Muito caro ¿Qué puede ser? Tengo que tomar eso Tiene que haber una audiencia mayor O sea Estamos ganando muy poca plata Y ahora Respecto a acá Delete 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 Me quedé con nada de platica Con nada de platica Eh Qué mal Bien Serapo A comer eso nomás Si estamos pobres Pobres como ratas Ah claro Necesito tres comidas Para llegar allá Haciendo Una rutalla Estoy cagando Podríamos dar una vuelta aquí Trae Ay mira Por fin alcanzo Llena la mitad En la barra final Al principio Muy bien Vamos a visitar Estamos sin platita Para nada Esa es la peligrosa ¿Qué? What ¿Y cómo se supone Que lo haga con uno? No Fuck Esa es la que hace más daño Weón ¿Cómo? No 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 Ya es muy caro Contratar Es demasiado caro Es difícil Es difícil Es difícil Pero es que Con dos me van a hacer Cagar Porque el Fakir Es más Defensivo No No Por qué Why Ah Mi estrategia circense no sirvió Es fácil ver eso Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí Si les comento la verdad Yo este lo había jugado un poquito Reconozco que ahora le metieron una actualización Hay nuevo contenido Y no está mal Sin embargo siento que las mecánicas De combate son A ver, son bastante genéricas En el fondo hay daño, hay armadura Pero siento que no está tan refinado Como en otro juego Está entretenida la mecánica circense Pero eso no se traduce tanto en una mecánica De combate, me recuerda mucho más a Darkest Dungeon Por ejemplo que a Tainted Grail o a Slade's Fire Por la gestión que hay que hacer de recursos Después, que puede ser bastante injusta Pero no alcanza el nivel Lamentablemente yo siento que no alcanza el nivel No es malo en ningún caso Y de hecho es un Darkest Dungeon Uno de Circense Pero se queda un poquito corto En algunas cosas Siento que se queda un poquito Bastante corto Así que yo lo voy a dejar por aquí No sé si le dé más tiempo La verdad no sé si haga otra tanda Puede ser Pero por lo que he visto La verdad no No me vuelve loco No te diría que es malo Pero no me vuelve loco Va a depender mucho de ti Si el tema circense te va Si no te va Es como Es eso O sea yo preferiría estar matando mucho En Darkest Dungeon Que en una mecánica circense Está bien Pero 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 Queda muy como en lo Como que le falta Este especial Al juego que diga Wow que espectacular No es como Así que pero bueno Eso como siempre Es percepción mía Percepción mía directamente No tiene por qué ser la suya En una de esas A ustedes les encanta Voy a dejar por aquí Y nos vamos a estar viendo próximamente Cuídense compañeros Adiós